¡Feliz 51 aniversario Colegio Lizardo Montero, Ayahuaca! Este sábado 29 de septiembre, ¡celébralo a lo grande desde las 9 de la noche! ¡Llega, llega, llega la década de la región! ¡Piura Boys! ¡Sí, Piura Boys con todos los éxitos del momento! ¡Piura Boys con sus éxitos y primicias! ¡Celébralo a lo grande, el feliz 51 aniversario del Colegio Lizardo Montero de Ayahuaca! ¡Y será con Piura Boys! ¡Sábado 29 desde las 9 de la noche! ¡Será una celebración inolvidable! ¡Piura Boys te espera! ¡Ahí nos vemos!